¿Y por qué? Cristina, Irán, Cristina, las propias propias propias, Cristina, las amas de los pescadores. Todo lo que se obliga a comenzar a la decisión. He abierto la información de la información de la gente que puede ser que se haga mal. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. Un disparate jurídico, un disparate institucional, lo que está haciendo el fiscal Nisman. Entonces lo que buscó la presidenta detrás de la firma de este convenio fue verdad y justicia. Ir detrás de la verdad y de la justicia y que se pueda condenar claramente a quienes son o han sido los responsables del atentado del atentado contra la AMIA. Detrás del caso Nisman yo creo que hay dinero, hay negocios y hay muerte. Y entonces ella sabe que el avance de una investigación lleva a cosas que para la Argentina podían ser terribles, despelumnantes si uno se entera de lo que pasó. Pero antes que nada, vamos por parte. ¿Qué es realmente el Mossad? Esta es una de las agencias de inteligencia especiales de Israel, responsable de las recopilaciones de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y actúa en contra del terrorismo. El Mossad trabaja en todo el mundo. Es considerada una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo. La primera vez que el Mossad puso a la Argentina en medio de un conflicto internacional fue luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la caída de Hitler. Adolf Eichmann fue un coronel teniente de la SS. Tuvo una participación clave en la llamada solución final, que consistía en exterminar a los judíos europeos. Eichmann fue el organizador de la conocida logística de la muerte. Su oficina se encargaba prácticamente de trasladar a los judíos deportados de los países que ocupaban los nazis hacia los campos de concentración o de exterminio. Al final de la guerra estuvo brevemente detenido, pero logró escapar y estuvo pocos años viviendo en Europa con un documento falso. Luego en 1950 obtuvo un pasaporte argentino emitido por la Cruz Roja a nombre de Ricardo Clement. Eichmann vivió en Buenos Aires, luego en Tucumán y al final volvió a Buenos Aires. Allí estuvo trabajando en Mercedes-Benz hasta que fue capturado por el Mossad en mayo de 1960. Y en esta parte te vas a dar cuenta que sin el peronismo y sin el mismo Perón, hubiera sido imposible que cualquier nazi que haya escapado de Alemania sobreviva ni siquiera un mes en Argentina. Las investigaciones realizadas por la documentalista e historiadora Gabi Weber demostraron que Mercedes-Benz Argentina fue fundada con dinero nazi a través del empresario argentino Jorge Antonio, quien fue amigo personal y consejero de Juan Domingo Perón. Perón y su círculo político fueron gestores comprometidos para la supervivencia de los nazis que habían escapado de Alemania y llegaron a Argentina, y consecuentemente para que Eichmann trabaje en Mercedes-Benz. Ya que Perón conoció a Jorge Antonio en 1943 y desde ese año comenzó una amistad que trascendió lo político y sobre todo el continente, ya que Jorge Antonio fue el que financió la compra de los terrenos y la construcción de Puerta de Hierro, donde Juan Domingo Perón pasó sus últimos años de exilio después de 1955. Jorge Antonio admitió que fue financiado por los nazis y que todo el dinero que venía de la dictadura del Tercer Reich era volcado a los bolsillos de algunos empresarios argentinos con el aval de Perón para luego ser lavado a través de importaciones y exportaciones. Confirmó que él personalmente le dio el trabajo a Eichmann cuando la fábrica ni siquiera había iniciado su producción, pero al final el Mossad capturó a Eichmann, lo llevó a Israel donde fue juzgado y condenado a la horca el 31 de mayo de 1962. Y luego de ser aliado de la peor lacra genocida de la historia del mundo, el peronismo no perdió las mañas y siguió tirando de la cuerda, porque lo de Eichmann fue solamente el principio. La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad que empieza dos años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa, Amia. Que le comenté que yo lo vi en diciembre a Nismas, cuando me comentó en el supermercado, tengo probada el encubrimiento y yo me reí y le dije, pero el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el acuerdo, es el pacto, esa es la consumación del encubrimiento. En un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo que es el que firma ese acuerdo. En 1994 volaron la Amia, dejando 85 muertos y 300 heridos, haciendo del peor atentado de la historia argentina el ejemplo de impunidad más increíble del país. El expresidente Carlos Menem fue acusado de desviar la investigación, presuntamente exigiéndole al juez que no investigara la llamada pista siria, la cual involucraba a un familiar suyo, quien tenía poder político en Siria. Pero increíblemente, ambos quedaron absueltos. Luego, llegó la familia Kijer y Cristina, fue ella quien le dio origen al famoso memorándum con Irán. Este es un acuerdo o entendimiento entre Argentina e Irán, firmado el 27 de enero del 2013 por el entonces ministro Héctor Timmerman y el ex ministro de Irán. Ambos firmaron el acuerdo en representación de los entonces presidentes de ambos países. Este acuerdo tenía la intención de desbloquear la investigación del atentado a la AMIA. Pero ese año, el parlamento de Irán no lo aprobó y la justicia argentina lo declaró inconstitucional. Pero un mes después de haber firmado el memorándum, la Cámara de Diputados de Argentina lo convirtió en ley nacional, luego de que la justicia argentina y el parlamento de Irán se hayan opuesto. Pero el kirchnerismo no le importó y votó a favor. Los opositores al memorándum lo calificaron de inconstitucional. A su vez, es necesario aclarar quiénes eran los opositores no políticos de este memorándum. Allí se encontraba la comunidad judía, familiares de víctimas, juristas y entre ellos el fiscal Nisman. Sumado a todo esto, la Interpol ya había determinado que las pruebas acumuladas por la justicia argentina eran suficientes para capturar a los acusados terroristas. Argentina, al convertir en ley este memorándum, lo que hizo fue renunciar a su soberanía nacional, ya que el mundo estaba de acuerdo con la captura de los terroristas. Estaban de acuerdo que todas las pruebas eran más que suficientes. Incluso hasta la misma justicia argentina. Pero quienes no estaban de acuerdo eran los kirchneristas y los terroristas que habían volado la AMIA. El entonces presidente Irán le pidió a la Argentina que levantara las órdenes y pedidos de captura para continuar con las negociaciones. ¿Y qué hizo Cristina y el kirchnerismo? Bueno, increíblemente, levantaron todas las alertas. Desde Perón hasta el día de la fecha, con este peronismo convertido en kirchnerismo, replicó prácticamente lo que hizo Perón en su momento. Fue darle impunidad a cuanto genocida y terrorista hijo de puta se le haya cruzado en el camino, a cambio de dinero y negociaciones comerciales. ¿Cuál es su hipótesis de lo que pasó con Nisman? Esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno. Hubo una utilización de todo esto para echar sospechas sobre el gobierno, sobre mi persona. Paster dijo concretamente, estoy seguro que el gobierno de la doctora Kirchner trató de encubrir la muerte modificando la escena del crimen. No, es un disparate. Todos, todos saben que es un disparate. Yo le dije, mira Alberto, por favor, estás en este viaje, que es el viaje de 15 de Iara, descansá, disfrútalo. Y él me dice, mira, no, vos no entendés, no entendés, ahora vienen por mí. Ha sido absolutamente llamativo que el fiscal Nisman haya interrumpido sus vacaciones de un modo absolutamente imprevisto. Fue toda una vorágine muy impresionante. Hicieron venir al fiscal de Europa interrumpiendo las vacaciones. Nadie sabe por qué. En medio de enero, una denuncia sin pies ni cabeza. A nosotros, nada más, nada más ni nada menos que a nosotros, de encubrimiento del atentado terrorista de la AMIA. En un día de mucha congoja para todos, porque se había muerto un fiscal, porque se murió en situaciones rarísimas, porque se trataba de un fiscal que le había denunciado a la presidenta por encubrir el acto terrorista más tremendo que vivió la Argentina, y porque se murió justamente un día antes a tener que ir a explicar esa denuncia ante el Congreso Nacional. El espía del Mossad cambia toda la historia, ya que él asegura que le dio información a Nisman sobre las cuentas donde se efectuaron los pagos de millones de dólares provenientes del gobierno de Irán. Dichos pagos fueron efectuados de los terroristas hacia Cristina y Máximo Kiyer, para asegurarles impunidad y levantar las alertas rojas del país en ese momento donde se firmó el memorándum. Esto, a su vez, explicaría por qué Nisman volvió de forma sorpresiva su viaje familiar en Europa, lo cual le da un sentido lógico al documento que firmó Nisman, pidiendo la detención de Cristina y del ex canciller Héctor Timerman. Pero Nisman, antes de poder presentar este documento y poder sumarlo a la causa, de forma casual aparece asesinado. ¿No les parece raro que luego de que un ex espía del Mossad haya dicho que le dio información muy delicada en Nisman, donde estaban las cuentas y todos los registros de pago hacia Cristina Kiyer y su hijo Máximo Kiyer, el gobierno no haya emitido ni una sola palabra de este tema? Y por otro lado, revisando la historia, archivos y documentos, desde que se creó el Mossad en 1949, no se ha conocido ninguna operación fallida de este servicio de inteligencia. Todos los objetivos que se ha planteado el Mossad lo ha cumplido. No ha fallado ni una sola vez. A su vez, lo que hace el Mossad es ajusticiarte de la forma que más te duele. Para los nazis, era fácil suicidarse, pero el Mossad hizo todo lo contrario. Lo capturaron, no lo mataron, lo enjuiciaron y luego lo condenaron. Y si uso esa misma lógica, ¿qué sería lo más humillante para Cristina Kiyer? Claro que sí, que la juzguen y la encuentren culpable. Es evidente que el Mossad quiere presa a Cristina. Ahora, ¿ustedes creen que el Mossad va a fallar? No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer The Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.